El Espíritu Manifestado Cuídate del problema y del hermano que está a tu lado Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás como la bendición viene y te toca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás como la bendición a ti te toca Te toca, te toca, te toca con poder Te toca, te toca, te toca con poder Tócame señor, tócame No te confundas Te toca, te toca, te toca con poder Y verás como la bendición a ti te toca Y verás como la bendición viene y te toca Te toca, te toca, te toca con poder Te toca, te toca, te toca con poder Y verás como la bendición viene y te toca Y verás como la bendición viene y te toca Y yo sí sé, yo sí sé lo que pasó en el montoré Yo sí sé, yo sí sé lo que pasó en el montoré Que el espíritu de Dios se movía con poder Que el espíritu de Dios se movía con poder Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y yo sí sé, yo sí sé lo que pasó en el montoré Y yo sí sé, yo sí sé lo que pasó en el montoré que el Espíritu de Dios se movía con poder, que el Espíritu de Dios se movía con poder. Déjalo que se mueva, hay que se mueva, hay que se mueva, hay que se mueva. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y ella no dice, se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Luchó Jacob con el ángel de Jehová y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas Luchó Jacob con el ángel de Jehová y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas Luchó Jacob con el ángel de Jehová y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas Luchó Jacob con el ángel de Jehová y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas Y no te vas, no te vas, si no me bendices no te vas En homenaje a mi hermano Giovanni Ríos, allá en Nueva York, toma Con las siete vueltas el muro cayó, con las siete vueltas el muro cayó Todo el pueblo unido dando gloria a Dios Y el pueblo danzaba por toda la ciudad, y el pueblo danzaba dando gloria a Dios Con las siete vueltas el muro cayó, con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó, el ejerico El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejerico El muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brindito, con un brindito, con un brindito El muro se cayó, y dando vuelta Y dando vuelta, y dando una vuelta Y dando vuelta Y dando vuelta, y dando vuelta Y dando vuelta, y dando vuelta Te esperamos señor, te esperamos, volverá, volverá, vuelve pronto, pronto, pronto En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria y nos llevará Cristo viene otra vez, pronto volverá y del cielo vendrá y nos llevará Cristo viene otra vez, pronto volverá y del cielo vendrá y nos llevará Hermanos cantemos a todo lugar y recibiremos el don celestial Hermanos cantemos a todo lugar y recibiremos el don celestial Así es, así es En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria y nos llevará Hermanos cantemos a todo lugar y recibiremos el don celestial Hermanos cantemos a todo lugar y recibiremos el don celestial Y en el Salmo veintidós la Biblia lo testifica Él habita en la alabanza y en la alabanza él habita Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas En una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria y nos llevará Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas En una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria y nos llevará Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas